Tú pasaste por mi vida y rompiste mi tristeza Cuando me enseñaste a amar Ahora todo mi quebranto, la distancia y el recuerdo Me llevaron a soñar Tú no sabes que pasaste como una marca en mi vida Que jamás se te olvida En tu piel y en tu sonrisa Se detuvieron mis ansias Se hizo mudo mi cantar Te pido tan solo una noche Una noche a tu vida Yo quiero morirme en tus brazos Dejar de soñar Pararita Dame una noche contigo Una noche más Para cobrarme con besos Tu crueldad Besarte los labios Tenerte en mis brazos Por una eternidad Te pido tan solo una noche Una noche a tu vida Una noche a tu vida Yo quiero morirme en tus brazos Dejar de soñar Dejar de soñar Por una eternidad Por una eternidad Dejar de soñar Dejar de soñar